Estaba aquí tan tranquilo ordenándote a mis zapatillas cuando... ...tocan a la puerta. Y me pareció bastante raro porque eran las 7 de la mañana. Con intriga abro la puerta y... WTF, pero si tú eres Pedri. Y me trae un Prime en la mano. Wow, muchas gracias Pedri. No entiendo cómo Pedri ha averiguado dónde está mi casa. Se ve que mis amigos de Prime han sacado una nueva colaboración con Fútbol Club Barcelona. Y como yo soy muy amigo de Prime, vamos a probarlo. Wow, y me llama la atención porque este sabor de Prime es un sabor nuevo. Y podéis ver el diseño de la botella. Está bastante customizado con temática del Fútbol Club Barcelona. Y trae esta etiqueta que supongo que es la que te dirá que el producto es original. Hora de la verdad, tendremos que probar este Prime a ver si está bueno. Pero antes lo voy a meter en la nevera para que esté frío. Ha llegado la hora de la verdad, vamos a probar el Prime del Barcelona. Y voy a ser sincero, me da igual que yo sea del Madrid. Si está bueno lo diréis, si está malo también. La describen como una bebida refrescante, aromatizada, sabor a arándano, frambuesa, mora y fresa. Así que vamos a ver. Lo que me da cuenta que ahora las botellas Prime también traen el tapón así. Pero está bueno, bueno. Bueno.